Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, por suerte pudimos encontrarnos. Nos es encantado poder abrazarnos, poder compartir un mate, pero todavía no es momento. Así que volver a poner en común objetivos, valores, convicciones y sobre todo sueños. Tigre es una ciudad donde los sueños se hacen realidad. Lo estamos recuperando en la Argentina con Alberto y Cristina, lo estamos recuperando con Axel y Verónica en la provincia. Yo sé que Tigre puede dar mucho más, que puede explotar ese potencial que tiene, que viene dormido hace algún tiempo. Lo importante hoy es de cara a este nuevo proceso electoral, estar unidos, estar unidas, sabiendo hacia dónde queremos caminar y por qué caminamos todos juntos. En Tigre el último tiempo fue creciendo mucho la desigualdad. Creemos que el desarrollo tiene que ser igualitario, equitativo. Como dice el presidente, hay que empezar por los últimos, que son los que más nos necesitan y por supuesto llegar a todos. Yo soy una convencida que lo más importante es estar unidos, unidas en la diversidad. Que nadie pierda su identidad, que nadie tenga que dejar de pensar lo que piensa, de creer lo que cree, pero sí que tenemos que tener una identidad colectiva, que tenemos que tener un objetivo colectivo, un objetivo común, que sea que Argentina salga adelante. Gracias. Gracias. Gracias.